y exalcalde de Bello, Oscar Suárez Mira, permanece a disposición de la Sijín, luego de ser capturado en el barrio del Poblado, en Medellín. Las autoridades judiciales llevaban alrededor de cuatro años tras su búsqueda. Ana María Cadavid, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan al excongresista? Adelante. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. El excongresista fue señalado por la Corte Suprema de Justicia como responsable de enriquecimiento ilícito al determinar que recibió dineros por parte de grupos paramilitares para financiar su campaña. Suárez Mira deberá pagar seis años y cuatro meses de prisión. El operativo conjunto de las autoridades permitió la captura de Oscar Suárez Mira en el suroriente de Medellín. No puso ninguna clase de resistencia, pero sí necesariamente por el perfil que maneja y la solicitud que hace la Corte, fue necesario utilizar un dispositivo fuerte para precisamente poderlo desplazar hacia el búnker de la Fiscaría. Las autoridades seguían la pista del excongresista desde hace un año. No era el único sitio que tenía para esconderse, tenemos referenciados varios sitios y ya en este sitio logramos precisamente la captura del mismo luego de que emanara la sentencia a la Corte Suprema. Suárez sería trasladado fuera del área metropolitana en las próximas horas. La Corte Suprema elevará la solicitud tanto a la Fiscalía como al INPE para que pueda ser trasladado fuera del Valle de Aburrá. El político antioqueño tenía vigente orden de captura desde 2016 por enriquecimiento ilícito. Tras esta captura nosotros hablamos con analistas e investigadores acerca de la parapolítica aquí en el Departamento de Antioquia. Analistas e investigadores indican que la captura de Óscar Suárez es un caso ejemplarizante de parapolítica. En la medida en que la justicia se vaya aproximando a evidenciar el modus operandi, vaya señalando responsabilidades directas y sobre todo vaya tocando a aquellos personajes que se consideraban intocables, eso va abriendo una brecha importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va entendiendo que no hay poderes absolutos. Se esperaría que desencadenara otros procesos judiciales contra otros parapolíticos que ayudaran a esclarecer la verdad sobre la relación entre políticos y paramilitarismo. Piden investigar a fondo las relaciones entre políticos e ilegales. Mientras siga habiendo tanta relación o una relación tan estrecha entre las élites políticas y los paramilitares, si estos sigan estando inclusive en una parte del Congreso, va a ser muy difícil que podamos avanzar. En Antioquia son pocos los fallos condenatorios por este delito. Todo esto contribuye a ir demostrando que en Antioquia ha habido una clase política bastante comprometida con métodos ilegales y con la parapolítica, que no es una condición solamente de los políticos de la costa o de los Montes de María. En el departamento, siete congresistas han sido condenados por parapolítica. En el 2001, el ex paramilitar alias El Alemán indicó que Suárez Mira hizo parte del grupo político que financió las autodefensas en Antioquia. Ana María Cadávit Escudero.